En 2008, el magnate Jeffrey Epstein fue condenado por ser agresor de menores y en 2019 se presentaron más cargos, mismos que eran del conocimiento de muchos ricos y famosos, uno de ellos, su amigo, el príncipe Andrew, el duque de York. Es por eso que hoy te recomiendo de 2024, la gran exclusiva. Puedes encontrarla en Netflix. Es un relato interno de cómo las periodistas del programa Newsnight del canal BBC consiguieron la infame entrevista del príncipe en 2019 sobre su amistad con Epstein, dando como resultado la dimisión del miembro de la realeza británica. Por si no lo conocías, el príncipe Andrew es hijo de la fallecida reina Isabel. Así de pesado y controversial fue el caso que lo envolvió a él con varias jovencitas que lo denunciaron y cuya cobertura no escapó de la atención de los medios de comunicación. Ahora que vivimos en una época llena de revelaciones en contra de los adinerados que dominan el mundo con sus secretos y aberraciones, no puedes perderte esta película.